Casi dos años después, a causa de la pandemia, puede encontrarse el público con esta serie de dibujos. La espera, muestra personal de Alejandro Lescai, llega a los espacios de la Galería Galeano. A través de la técnica del scratch board, el autor construye realidades desde la oscuridad. Una serie de retratos de individuos que nos presentan sus anhelos, realidades y disyuntivas sociales. Bueno, para mí al final es un sueño hecho realidad. Al fin la espera no se hace esperar más y hoy se inaugura aquí en la Galería Galeano. Una colección de más de 100 obras originales en la técnica de scratch board, donde trato de hablar sobre eso, sobre la espera, sobre el individuo, creando una especie de retrato sociológico acerca de las personas que me rodean y la historia que tienen por contar. Para mí fue un gran reto, siete meses de trabajo para lograr esta cantidad de obras. La muestra es resultado del segundo premio del concurso de arte contemporáneo POSIT en su séptima edición. Un certamen que organiza el Fondo Cubano de Bienes Culturales junto a la Galería Galeano para el estímulo y la promoción de los jóvenes artistas. Para POSIT es súper importante que como parte del resultado de los premios, las exposiciones personales de los artistas premiados se puedan realizar. Entonces esto es un proyecto que lleva casi dos años dando vueltas, porque primero se había presentado Galeano, luego sin estar premiado en POSIT, luego el jurado da la casualidad que lo premia, y entonces le dijimos, bueno, pues el proyecto que ya tenías armado lo utilizamos como exposición de premio, pero vuelve, pasa esto de COVID, por tanto que es una exposición que el nombre ha sido prácticamente un augurio, porque siempre se ha llamado La Espera y lleva dos años esperando para Seize, pero bueno, aquí estamos finalmente cerrando el año en tiempo de Bienal también con Alejandro Lescai, uno de los artistas premiados en POSIT. Que para mí fue de todo un beneplácito, ya que es un salón para mí de lo más importante que tiene Cuba, y no porque sea el único, y viene impulsando muy bien el arte de los jóvenes, de menores de 35 años, y desde Santiago de Cuba participar en el POSIT, obtener el segundo premio, y hoy estar aquí inaugurando esta exposición, para mí es un sueño hecho realidad. La Espera se exhibe en el contexto de la 14ª Bienal de La Habana, un espacio que deviene fiesta de las artes visuales en Cuba, y que propicia no solo momentos de exhibición, también encuentros, intercambios, confluencia entre creadores de diversas regiones. Si un país es capaz de organizar una gran fiesta, donde los artistas manifiesten su trabajo, o muestren a otras personas, en el ámbito nacional e internacional, y esa interacción con la gente, eso es maravilloso, tenemos que cuidarlo, y tenemos que desarrollarlo y protegerlo. Por lo tanto, estamos despiertos. 28 retratos, una especie de registro sociológico es esta muestra. La Espera nos presenta una disyuntiva entre individuos, época, contextos, rostros, que en algún momento convergen en la vida del autor. Otros, recreados desde su propio imaginario. Una propuesta que aparece después de un largo proceso investigativo sobre temas que asume con compromiso. ¿Tapes no olvides sobre la vida del autor. ¿Tapes no olvides del autor. Gracias.